Hoy me siento tan cansado Y sé cuál es el motivo Mi motivo eres tú Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Siempre la ganabas tú El Señor dice a mi amor Porque a mi corazón Lo estás matando El Señor dice a mi amor Porque a mi corazón Lo estás respirando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera A ser muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar el dolor Yo necesito a alguien Hoy me siento tan cansado Y sé cuál es el motivo Mi motivo eres tú Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Siempre la ganabas tú El Señor dice a mi amor Porque a mi corazón El Señor dice a mi amor El Señor dice a mi amor El Señor dice a mi amor